Quédate aquí, en mis brazos Quédate aquí, para mí Y no me digas que me amas No me digas que me adoras Dime solo que te quedas Una vida junto a mí Llévame por ahí Llévame en tus ansias a un lugar Donde ya no tenga que jurar Donde ya no tenga que mentir Donde solo exista para ti Y no me preguntes si te quiero Que no te preocupes lo que pienso Que yo soy completamente tuya A mi manera Pero a cambio quiero ser tu sueño Yo no me conformo con tus besos Quiero darte todo lo que siento Y más que eso No me conformo con tus besos Dime solo Y más que eso Quiero irme